La autorización para que aerolíneas de bajo costo puedan operar en la República Argentina ha despertado determinada polémica, no solamente con las aerolíneas tradicionales que dicen que la competencia va a ser realmente difícil y dura, sino también por el determinado o denominado conflicto de intereses. El ministro Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, se refirió justamente a esta controversia por la instalación de las low cost en Argentina y su relación principalmente con las empresas del presidente Mauricio Macri. Totalmente descabellado, dijo Dietrich, el proceso de vuelos de cabotaje internacionales no es un negocio con el Estado, afirmó el ministro de Transporte. Dietrich consideró que no existe un conflicto de intereses en el proceso de licitación en el que se presentó la colombiana Bianca, que compró Macaire al grupo Macri, y Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Gouy Guzman, quien fue vicepresidente de Pegasus Argentina, firma inversora, cuyo titular fue el actual secretario coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Lo que el Estado está generando es que vengan empresas privadas, soliciten rutas en un sistema de competencia y el Estado las otorgue, o manifestó el funcionario. Por otro lado, Dietrich apuntó contra el gobierno anterior y afirmó, no hay causas abiertas, sino denuncias penales de kirchneristas que durante 12 años saquearon el país. Esto lo dijo el señor que tenemos en pantalla, el ministro de Transporte.